Y me llama mucho la atención el dolor, señor, el llanto, la forma desgarrable, inconsolable en que una madre hablaba de su hijo y decía o dijo mi hijo tenía un año sin venir aquí y vino a perder la vida. La situación de Abel Martín está picante y sigue la renuncia, siguen sacando renuncia el buen amigo Marino Collante dice que por el apoyo pone la renuncia y se va del PLD. Pero ese no es el tema. Debilmamos ahorita de eso, vamos allá. Así mismo, señoras, de esos temas que ha mencionado nuestro querido Pachá Produción y otros más, estaremos abordando en este tu espacio el candelazo de la tarde. Si todavía no te has suscrito, ¿qué espera? Está a tiempo de ser parte de esta gran familia de Candela Pura 2.0. Búscanos en YouTube como Candela Pura 2.0 Suscríbete, dale me gusta, activa la campana de las notificaciones y te llegarán las alertas cada vez que sean compartido, contenido o vaya a comenzar este que es tu predilecto, tu favorito el candelazo de la tarde. Bueno, señores, obligatoriamente debemos seguir conversando con relación al accidente de Aswa. Los compañeros en el día de ayer hicieron un buen abordaje de este tema tocando algunos puntos específicos pero en vista de que han seguido saliendo informaciones creaciones de familiares y algunos de los jóvenes que fueron víctimas mortales de este terrible accidente nosotros estaremos compartiendo algunas de estas relaciones en esta tarde con ustedes. Y me llama mucho la atención el dolor, señor, el llanto, la forma desgarrable, inconsolable en que una madre hablaba de su hijo y decía o dijo mi hijo tenía un año sin venir aquí y vino a perder la vida. Con un dolor inconsolable la madre de la gente de la Policía Nacional José Crené Guzmán Guzmán lloraba la trágica pérdida de su hijo quien fue una de las seis víctimas mortales tras ser atropellada por el camión mientras compartían asafuera de un establecimiento de bebidas alcohólicas en la bajada de Bastida municipio Las Yaya en provincia de Asua. La progenitora relató con pesar que Guzmán Guzmán llevaba un año sin visitar la comunidad lo que hace aún más doloroso que su regreso haya sido para perder la vida. ¡Ay Dios! Mi hijo tenía un año que no venía aquí para venir a perder la vida aquí. Mi hijo estaba muy bonito gritaba entre sollozo la mujer mientras se preguntaba ¿Qué le digo a mi hija cuando me pregunto? Me pregunte por su yanga ¿Para qué me mueva? La señora describió al oficial de la policía quien cumpliría 32 años el próximo 24 de septiembre como un hijo bueno y cariñoso. Asimismo solicitó a las autoridades tomar carta en el asunto para evitar que sucedan más tragedias como esta. ¡Ay! Que trabajan en eso que hagan algo con los dueños decolmados que no permitan que la gente se ponga a beber en la calle incluyó la madre del policía. Otras víctimas Además de José René Guzmán Guzmán en el trágico accidente de tránsito registrado alrededor de la 1 y 30 de la madrugada de este domingo fallecieron Yoseli Soriano Méndez de 20 años Elvin Guzmán Rodríguez de 18 años Kenneth Yaria de 27 años John Geraldo de 21 años y Davis Ferrera Matos de 24 años Entre los heridos figuran David Florentino de 44 Melina Vidal de 17 Ernesto Escalante Flores de 48 Mientras tanto fueron atendidos y dados de alta en el hospital de Asua Yanerqui Escalante Ramírez de 22 años Robinson Montilla Ramírez de 29 años Carlos Daniel Soto de 29 años Soani Paredes de 21 años Marlenis Lebrón Rodríguez de 30 años y Ángel Leandro Méndez Lebrón de 16 años señores El conductor está detenido al entregarse el día de ayer a las autoridades Ángel Encarnación Bautista El conductor del camión de Alcasmo Rojo Placa L 1926 quien había abandonado la escena y estaba prófugo y actualmente se encuentra en Asua bajo custodia de la DGC Uff Ustedes pudieron escuchar señores la gran cantidad de jóvenes los cuales pues fueron impactado por este camión en la bajada de Bastida allá en la Chaya de Asua Acidente el cual pues ha conmocionado a todo el país y nos ha dejado muchas interrogantes a todos de seguro que muchos preguntaron a que si el camión no tenía frenos que si el camión no pudo no podía no podía pararse porque el el chofer no se detuvo y la pregunta del millones que hacían señores porque se permitió que esa inmensidad de personas jóvenes de diferentes edades y personas adultas porque pudimos ver ahí personas de 48 49 años ya entre los entre los que fueron heridos y y ya luego pues curado y despachado a su casa pues no presentaban heridas y golpes de gravedad pero que buscaban porque se permitió señores que esta persona estuvieran a la 1 o 30 de la mañana o un poquito más entrada a la madrugada porque dicen que era más tarde ocupando la vía pública señora porque los videos que se han hecho viral de este terrible accidente para esta producción muestra una inmensa cantidad de personas que cubren alrededor de 50 metros todo el espacio de bote en bote en la calle de acera a acera otaculizando completamente la vía pública con la excusa de que supuestamente estaban celebrando unas fiestas patronales pero se le olvidó aparentemente el apogeo la fiebre del teteo el gromo la cerveza y otras cosas más que se consumen en este tipo de actividades le hicieron olvidar que estaban en una carretera señores antes del fatídico accidente también hay un video que anda por ahí circulando en el cual se ve una patana que va pasando señores y a la patana le da trabajo perdón a la patana no al chofer de esta patana que va bien cargada también le da trabajo para atravesar por la multitud de gente que había en el medio de la vía pública el chofer del la jazón no sabemos en realidad en que condiciones estaba porque las autoridades no han dado más detalles y no lo van a saber porque se entregó ya luego después muchas muchas horas después no sabemos si estaba en estado de embriaguez no sabemos si fue que el camión se le se le fueron los 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 frenos hay muchas cosas a tener en cuenta cuando hablamos de accidente de camión porque estos tipos de vehículos no frenan de una vez el chofer los choferes de estos camiones tienen que comenzar a maniobrar manipular el freno mucho antes de llegar a donde se van a parar porque no tienen unos frenos torpedo que se paran inmediatamente y fueron una de las causas que según un servidor provocaron que al encontrarse con esta multitud no tuviera tiempo de frenar y por eso impactó contra ellos pero hay muchas personas y autoridades responsables de este accidente no solamente el chofer no solamente la multitud que estaba violando el espacio público pero de eso irresponsable vamos a hablar después de la participación y el comentario de nuestro compañero pachar producción con relación al incidente del fin de semana del chofer resuelto con unos puntos aquí ayer que todo lo que ella dice tiene lógica primeramente no es la primera vez que pasa accidente ahí han pasado otra veces porque siempre cogen la calle para hacer teteo el chofer se entrega porque nadie quiere chocar a nadie y la ley en este país es muy débil con el tránsito y ese chofer ese camionero lo más que va a durar es de 12 a 15 días preso porque la ley de tránsito aquí en Udebi ella andaba trabajando eran las 4 de la mañana el dueño del negocio salió con una rabazada ahí diciendo que su negocio estaba cerrado que ellos estaban parados en el frente cuidando que no lo cierren pero la pregunta de millones el dueño del negocio debiera estar preso porque está fuera de ese horario está fuera de la ley de vender bebida alcohólica los fines de semana se despacha protegiendo él mismo su negocio la gente que murieron ahí da mucha pena pero Dios mío si de si de dos de la tarde a diez de la noche usted no se emborrachado yo no sé qué es lo que tanto beben en estos teteos qué es lo que tanto jode después que pasó este accidente la ministra del interior y policía dijo que se van a hacer operativos en todos los negocios y centros de bebida en el país ahora van a pagar mansos y cimarrones en esto ya hay operativos que empezó desde domingo empezaron a hacer operativos a llevarse todos estos motores porque ahora la moda de andar 800 mil gente unos motores y con unos rally dando vueltas por todos los barrios no llevándole tranquilidad a nadie que esté en su casa que esté en su barrio se llevan cualquier muchacho que cruce la calle cualquier anciano cualquier animal y no escuchan y los negocios de bebidas que me excusen que son todos mis amigos pero ustedes tienen que regularizar tranque su negocio y deje esa vaina en la calle de esos teteos tranque que la gente viva adentro pero es muy fácil tal como chivo sin ley sin estado organizado por eso ustedes van a pasar mucho trabajo de aquí para allá porque Faride ya dio la orden en general de aquí Jiménez Reynoso sin tener esa orden lo vivía teniendo esa sobra ahora lo va a poner en mano bueno miren hay una declaración irresponsable que no sé si ustedes lo tuvieron en cuenta al abordar el tema del dueño del negocio el cual quiso decir o atribuir una de las causas del accidente de que la calle no está señalizada y que tiene que ver que la calle esté señalizada o no el que esté señalizada va a evitar que los transeúntes que los los bebés romo irresponsables que estaban ahí ocupando la vía pública esa noche dejen de ir no ellos son de los primeros responsables de que este accidente pasaran son las personas que estaban ahí no 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 Gracias por ver el video.